Amigos como les va, espero que estén todos muy pero muy bien, el día de hoy les traigo otro video más acá en el canal y hoy tenemos algo que me fijé por Youtube y créanme que no existe, realmente no hay razón, no sé por qué pero no hay video sobre esta temática, sobre lo que vamos a ver hoy, cómo jugaba la Argentina de 1986 la Argentina campeón del mundo que después en Italia 90 iba a quedar en segundo lugar esa Argentina que todo el mundo habla pero que nadie dice cómo es que jugaba, qué tipo de funcionamiento tenía y créanme que yo era de esa gente que no tenía la más puta idea de lo que trataba Argentina en 1986 y me puse a ver, me puse a investigar y realmente es increíble así que vamos allá, vamos a ver cómo jugaba Argentina en 1986 dejen su like, suscríbanse al canal si no lo estás, vayan a seguirme a Instagram que subo contenido delicato no sé por qué digo esta boluda por lo primero que tenemos que empezar es por la formación, obviamente a ver, me gustaría que gente, pibes de mi edad que no han visto a la Argentina en el 86 a ver, puedan ver este video bien y se sorprendan por como yo me sorprendí al hacerlo así que vamos a intentar que todos los pibes, todos los de 18 a 25 que es el promedio de mi canal vean lo que es Argentina, lo que fue Argentina en 1986 y la cabeza que tenía Bilardo y todos estos jugadores que voy a nombrar ahora Pumpido en el arco, fíjense los números número 18 Pumpido en el arco a ver, jugaban con 3 abajo, con 12 toppers y un libro eran Ruggeri, Brown y Cuchufo fíjense, un defensor jugando con la 9 esto es verdad, o sea, no me meten los números evidentemente un defensor jugando con la número 9 muchachos, era impresionante pero bueno, a ver, esto es una gran polémica porque Argentina jugaba con 3 abajo nada más hay gente que dice, no Toto, son 5 abajo yo lo he discutido con un amigo hace poco no amigo, son 3 abajo discútenlo como quieran para Bilardo y para los jugadores eran 3 abajo y no se discute después el gran Bilardo inventó lo que son los laterales volantes o los mediocampistas laterales, como quieran llamarlo que son Olarticochea, Batista en el medio jugando de 5 lo que sería y Justi por el otro lado también tenemos en el medio a Enrique y a Burruchaga los dos que van a formar parte en el mediocampo va, los dos, estos son los 5 que van a formar parte del mediocampo Burruchaga si es verdad que capaz jugaba un poquito más arriba como para ir viniendo y yendo para arriba y para el medio cosa de tener superioridad numérica en los dos lados tanto arriba para la presión y abajo como para ganar en la mitad de cancha y después obviamente tenemos a Maradona y tenemos a Valdano estos son los 11 titulares a ver, cosas que les voy a marcar y remarcar en todo el video son, por ejemplo, Argentina en el 86 era un equipo ofensivo a mí la verdad yo no trato, o sea, no puedo entender, trato de entenderlo pero realmente no puedo entender esa gente que dice que Argentina en el 86 se dedicaba a defender mis huevos se dedicaba a defender permítame decirles, yo me he visto 3 partidos contra Inglaterra, contra Bélgica y contra Alemania a ver, ninguno de esos partidos yo noté que Argentina se vaya a defender abajo realmente no, de hecho he notado lo contrario he notado que teníamos a los dos stoppers bien metidos sobre la línea de la mitad de cancha sobre, por ejemplo, después más adelante se los voy a mostrar pero en este caso había veces donde Rugger y Cuchufo iban arriba pero arriba literalmente en la posición de Valdano Maradona a eso me refiero en pelota dominada por Argentina obviamente iban a atacar también el único que quedaba siempre era el Tata Brown o quedaba Batista eran cosas increíbles que no se veían en la época y que yo todavía no las vi a día de hoy imagínense lo que les digo Argentina-Inglaterra fíjense esto tema de presión en la Argentina del 86 se veía impresionantemente reflejado ahí lo tenemos al Diego lo tenemos a Valdano Inglaterra es lo que están teniendo la pelota cuarto de final el famoso partido fíjense Valdano cómo va a presionar va a presionar, va a presionar y ahí llega y le obliga a los centrales de Inglaterra a sacarle la pelota después hay un error en esta jugada y es que nadie sigue con la presión solo fue Valdano pero igualmente el Tata Brown corta ahí fuerte y rotundamente pero es algo que se nota es algo que se nota en este caso me parece que van todos a presionar y fíjense cómo recupera la pelota Argentina va uno, van dos, van tres ahí está Batista va el Diego a presionar siguen presionando obligan a Inglaterra a tirar la pelota a la mierda no le quedaba otra porque ya estaba Argentina ahí intentándole sacar y obviamente el que consigue la pelota es Argentina otra vez contra Inglaterra otra vez la presión fíjense la tiene el Diego la tiene el Diego la tiene el Diego la tiene Valdano pum, se la saca rápidamente va a presionar ahí va a presionar Argentina ya está, ya está otra vez la pelota en el seleccionado increíble algo impresionante realmente porque que la presión la hacían todos los jugadores es algo que se nota que está trabajado Argentina-Bélgica fíjense esto comienza el partido no sé qué bueno ya es la primera falta del Diego ahí lo tenemos y fíjense en esto lo que les voy a mostrar ahora a continuación Ruggeri que ese stopper es el que estoy a punto de marcar fíjense esto lo estoy por marcar a Ruggeri atentos Ruggeri se va a mandar al ataque hermano fíjense está por esta banda está por esta banda miren, miren, miren número 19 Ruggeri se está yendo al ataque y cabecea cabecea y después obviamente la jugada termina en un tiro de Maradona que va a pegar en el travesaño ahí lo vemos Valdano va a meter el gol pero supuestamente creo marcaron offside o Mano no sé qué marcaron realmente pero no había offside y tampoco había Mano así que Mano había cobrado el árbol no sé qué intentó cobrar pero no fue Mano y a ver acá miren esto otra vez la presión que le digo Argentina va a perder la pelota va como un loco Batista ahí a intentar conseguir la pelota y Maradona que va a ir también a presionar y la pelota ya es de Argentina es algo que se nota que está trabajado el tema de la presión fíjense esto Valdano y Maradona no perdón Burruchaga agradecer Valdano está sobre este lado Argentina ya no lo deja salir ya está Argentina recuperó la pelota le tiraron un centro a un jugador de Bélgica y ya estaban ahí los jugadores de Argentina Argentina uno de los puntos también que tenía era la contra fíjense ataca a Bélgica contraataque a Argentina encabezado por Burruchaga Valdano Maradona en este caso la pelota la tiene el negro Enrique se la va a pasar a Burru se la va a pasar a Maradona y va a terminar en gol de Diego con un muy buen pase de Burruchaga lo que quiero llevar con esto es la salida rápida que tiene Argentina las tres salidas rápidas eran esas era Burruchaga Maradona y Valdano tres jugadores rápidos fíjense otra vez acá en el tema de presión otra vez Argentina pelotazo de Bélgica Argentina recupera la pelota al instante bajo nivel de Bélgica esto lo tengo que reconocer porque Argentina va a intentar jugar más o menos de la misma forma contra Alemania en la final y no va a poder el Diego generaba espacios generaba espacios mediante su su gambeteada porque claro todos los iban a marcar a él y fíjense que en esta jugada que termina en gol de Diego tenía tres pases libres acá nos vamos al partido contra Alemania Alemania-Argentina obviamente esto no es lo mismo ya Argentina quería jugar más o menos de la misma forma como en los anteriores dos partidos y no va a poder por esto porque Alemania tiki taka tiki taka ya llegó al área y obviamente Argentina despeja pero ya llegó al área entienden la rapidez que tenía miren esto algo trabajado es la pelota para el Tata Brown va a meter el primer gol de la final en aquel momento y esto es algo trabajado realmente porque fíjense en todas las jugadas de pelota para defensivas y ofensivas hay algo preparado por el parte de Argentina fíjense en esto lo del offside una vivada tremenda quedó en offside casi todo el equipo de Alemania en esa jugada lo que tenía Alemania en esa final que noté es que cortaban al instante como en esta jugada Argentina quería salir con el Diego pum patada se terminó la cosa otra pelota parada pero que pasa se aviva Alemania en esta jugada se aviva Alemania y si no era porque quedaba mal parado fíjense que acá por ejemplo va a llegar un rebote y del rebote la rapidez con la que tiene Argentina para salir fíjense que salió todo el equipo salieron todos la pelota fue despejada y salieron todos otra vez esta vez sale mal porque no quedó en offside y generó una jugada de peligro que no termina en gol no sé cómo porque le fueron también de a tres más o menos a ver acá en esta jugada también hay algo parecido a esto y es que salen de contra a lo que venía diciendo con lo de Bélgica salen de contra pero bueno Argentina como ven sale rápido creo que es Valdano me parece Valdano Diego Negro Enrique sale rápido Argentina fíjense cómo sale y otra vez la tiene Valdano que va a quedar solísimo contra el arquero alemán y va a convertir el 2 a 0 en una final que para en ese momento imagino que ya se sentían campeones del mundo igualmente después mediante la pelota parada que es algo que practicó mucho Argentina le iban a llegar dos goles por una vivada de Alemania y es que decían a la primera no la vamos a conseguir pero en el segundo va a quedar alguien libre en esta jugada repito de nuevo se equivoca Batista fíjense que él no sigue en la marca en esta jugada ven que lo libera al chico en el área chica de Pumpido queda solo jugador alemán llega el 2 a 2 en una jugada muy parecida porque otra vez en el área chica argentina cabecean solamente pero solísimos los alemanes pero en este caso nadie lo marca realmente no hay ninguno que lo haya marcado o sea la culpa la tendenean todos por así decirlo o Pumpido por no decir che el te loco está libre pero bueno no importa no estamos acá para echar culpas en esta jugada se ve bien en esta cámara se ve bien que nadie lo marcó absolutamente nadie y otra vez tiki taka saliendo de abajo tocando pim 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 va a llegar el tercer gol el gol mítico de burruchaga en aquel arco en el estadio azteca de mexico pasa entre líneas creo que es del diego burru que se va solo y va a convertir un gol memorable memorable que hay una foto impresionante de burru convirtiendo el gol y dándonos el mundial de argentina 86 no se ustedes pero con todo esto realmente a mi me llena el alma ver a argentina teniendo tantos puntos fuertes y tan pocos débiles así que amigos espero que les haya gustado el video de hoy si te gustó de verdad regalame tu like suscríbete al canal si no lo estás y a ver cuéntenme si quieren que haga un analizando el juego que se yo de boca el boca de bianchi no se equipos así que ustedes quieran hablar de la historia déjenmelo abajo en los comentarios nosotros nos vemos un saludo muy grande nos vemos en Disney en Disney